No faltan algunas personas, pero empezaremos sin esperar. Muchas gracias por haber venido. Hoy vamos a empezar entonces este curso sobre web y datos. Más que todo va a ser sobre un conjunto de herramientas que van a servir para procesar, analizar, visualizar conjuntos de datos. En este caso, más que todo conjuntos de textos, donde los van a manipular, van a hacer el material que van a manejar durante dos semanas. Hay gente, hay bastante informáticos, geógrafos, pero también estadísticos, hay gente de comunicación social. También se va a poder hacer grupos de trabajo multidisciplinarios, biólogos también. Hemos hecho una selección así entre casi 100 personas que han posturado. Bueno, es difícil siempre elegir, pero bueno, hemos probado de tener los grupos más multidisciplinarios, también mixtos, para que no sea solo una asamblea de hombres hablando entre hombres, sino que estemos así lo más diversos posibles. De ahí, la idea es de… ¿Por qué hemos propuesto este curso entre ATSIB y Jeovolía? Es que queremos que… entre los funcionarios públicos, pero también gente de las universidades, de la sociedad civil, se pueda aprender un poco más sobre estas herramientas de procesamiento de datos, porque los datos son… En el mundo digital, lo más valioso que tengamos. El software, sabemos que tiene una vida útil de un año, dos años, tres años, y después hay que cambiar, modificar. Los datos no tienen un valor histórico, tenemos que saber si son auténticos o no. Los datos hay que cuidarlos mucho, los software, no importa, se modifica, elegir el mejor. Entonces, para nosotros, y en particular en Jeovolivia, para los datos geográficos, los datos son realmente un material que tenemos que cuidar mucho. Por ahí, por eso, sabiendo que los conjuntos de datos también, cada día crecen, crecen, tenemos que automatizar, tenemos que saber manipular conjuntos de datos grandes y sacar la información útil de estos conjuntos de datos. Eso es lo que va a permitir este curso. Vamos a, al final de este curso, tener muchas herramientas, metodologías, para poder analizar corpus de datos grandes. Bueno, eso de manera más general, se inscribe en la dinámica del gobierno electrónico que está implementando el Estado. Se va a publicar pronto el plan de gobierno electrónico, que va a dar algunos lineamientos para permitir que el Estado sea más eficiente, que responda mejor a las solicitudes de los ciudadanos, que los ciudadanos puedan opinar y acceder también con más transparencia a los datos. Entonces, una parte de este plan de gobierno electrónico se va a enfocar sobre la gestión de los datos, los datos abiertos, como nosotros como Estado también podemos publicar los datos de la manera más abierta, más reutilizable posible. Del otro lado, como comunicadores sociales, como sociedad civil, como asamblea de sus ciudadanos, poder agarrar estos datos y manipularlos, procesarlos para dar un enfoque que quizás como Estado no hemos pensado y generar servicios útiles también a la población. En particular, otro punto importante del gobierno electrónico es la interoperabilidad. Vamos a ver que es importante poder dar el acceso más abierto posible a los datos con formatos que todas pueden leer, todos pueden leer y por eso en este curso se va a tratar bastante de cómo agarrar datos, manipular, convertir, etc. Una otra especificidad del Estado es que se ha planteado como meta que en siete años vamos a migrar todo el Estado al software libre. Entonces, un gran enfoque y el Filipe que voy a presentar en un momento es un gran especialista del software libre y obviamente aboga por sus bondades que son soberanía, trabajo colaborativo, comunitario, muchos valores que no nos permiten manejar el software privativo. Bueno, eso sería la introducción. Ahora quiero presentar a Philippe Rivière, que es el compañero que va a animar todo este curso de una manera muy original también. Bueno, para mí es un honor que esté porque, bueno, soy francés, él también es una figura muy importante de la web en Francia, ha sido uno de los iniciadores de los primeros sitios web con una visión de web independiente orientado a que la ciudadanía, la sociedad civil pueda utilizar internet para publicar, no solamente para consumir, como quizás estamos muy acostumbrados ahora, pero si no, que internet es una herramienta para poder publicar la opinión de quien sea. Entonces, en este enfoque, él ha sido uno de los creadores del CMS, el manejador de contenidos SPIP, que ha permitido que está muy, muy utilizado, en particular en Francia, en el mundo de izquierda militante, que ha permitido muchos blogs, mucha publicación en la web, Philippe también tiene una visión muy clara sobre la tecnología y sobre sus efectos buenos y perversos. Tiene bien claro cómo podemos utilizar la tecnología para empoderar los movimientos sociales y también sobre las amenazas que pueden traer varias herramientas tecnológicas. También Philippe es uno de los creadores de la red social CINCIS.net, que en este mismo objetivo de poder permitir la publicación para la sociedad civil la más abierta posible, obviamente antes quizás era mediante blogs, ahora se desarrolla más esta expresión mediante redes sociales. CINCIS.net es una red social muy interesante, de estilo Twitter, pero sin la limitación de 140 caracteres, donde la idea más que todo es desarrollar discusiones alrededor de un recurso web que se ha encontrado, por eso CINCIS, he visto eso, entonces se coloca un, digamos, generalmente una URL y en base a eso se genera un diálogo que por participar he podido ver que realmente da discusiones muy ricas. Yo les invito a participar también en esta red social que tiene un enfoque así ciudadano, también con respeto de la vida privada y de los datos. Bueno, y también últimamente Philippe se ha especializado bastante en el análisis, la disuasión de datos con producciones muy interesantes que ojalá les podrá compartir, presentaciones con mapas interactivos con JavaScript, siempre teniendo un enfoque muy fuerte en que no solo sea lindo e interactivo, sino que permita resaltar el contenido, los datos, los textos de referencia, para que, cómo hacer periodismo interactivo, que permita entender mejor qué es el problema y mostrar otro enfoque sobre los informes que pueden ser a veces indigestos. Bueno, para terminar sobre este curso van a ser 10 días de, 10 noches. La décima noche será un evento en el hall abajo con una presentación del proyecto que se habrá generado gracias a todos ustedes, entrega de los certificados y unas charlas así entre tecnología y política. Para los horarios será de 7 hasta las 10, como imagino que muchos están trabajando, quizás será de 7 y media hasta 10 y media, 7 y cuarto hasta 10 y cuarto, pero por favor, bueno, eso lo pueden coordinar con Philippe, pero que todos se apeguen a este horario, es importante para que podamos empezar en la hora. Después, vamos a hacer publicidad sobre lo que usted está haciendo en este curso, que va a estar entre presentaciones formales y grupo de taller. Se va a generar poco a poco código, herramientas, vamos a difundir sobre eso, comunicar mediante un blog, mediante también el video que se estará grabando cada noche, vamos a poner en YouTube, de forma que lo que ustedes aprenden también, otros podrán seguir aún si no han participado del curso, también varios de ustedes quizás dan cursos en la universidad, podrán enseñar lo que habrán aprendido aquí. Entonces, esperemos que el alcance del curso sea un poco más allá de solamente el grupo de ustedes 30, sino que pueda beneficiar a más gente. Y también resaltar que en este curso Philippe va a proponer una metodología que quizás les va a parecer extraña o nueva, pero me parece que es muy interesante, espero que ustedes van a participar con mucha motivación y les aconsejo aprovechar mucho este curso, que como les he dicho antes, es de una persona muy capaz técnicamente, también con mucho, una visión política y humana muy interesante, entonces espero que van a aprovechar mucho este curso. Ahora, daré la palabra a Fernando Molina, que es el coordinador de proyectos Jeobolivia, que junto a la CIV está organizando este curso. Muy bien, buenas noches, voy a tratar de ser muy breve, ya sé que todos quieren ya comenzar el curso, y bueno, realmente es un esfuerzo que ha hecho la vicepresidencia, conjuntamente a la CIV y Jeobolivia, en vez de mandar a 30 personas a Francia, hemos traído a un experto acá para que nos pueda compartir a 30 personas acá presentes, y realmente agradecer a Philippe y a Silvan por la organización, y date la bienvenida, y realmente para Jeobolivia, para la vicepresidencia sobre todo, es muy importante el tema de los datos, porque el Estado boliviano es el que genera la mayor cantidad de datos, y realmente el saber procesarlos, el saber utilizarlos, realmente es un desafío, entonces realmente hasta la fecha no hemos podido explotar a su mayor prolegidad. Y el caso de Jeobolivia es un ejemplo claro, de que cómo se pueden unir datos y la web, y de qué manera podemos acercar a los usuarios, a datos que muchas veces están muy lejanos, y poderlos, mediante la web, traerlos de manera más cercana. Es por ello que a partir de Jeobolivia también se motiva la catalogación de los datos, y sobre todo revalorizar el dato como tal, es por eso que el hecho del metadato es un tema fundamental, que ojalá en el curso también se lo valore, y también se lo inserte dentro del vocabulario de todos los usuarios, y que utilizamos esto. Y finalmente, con este curso, ojalá que podamos motivar a que la gente comience a publicar los datos de manera idónea, y que sirva también para los demás. Entonces, yo creo que eso es el fin de este curso, el fin para que el Estado invierta también en ustedes, y que ojalá que se replique, ya sea en la universidad, en sus trabajos, o en las entidades donde van trabajando. Entonces, muchas gracias, y bueno, que les vaya muy bien en el curso. Hola, no sé dónde esconderme después de tantas alabanzas. Muchas gracias a Fernando y a Silvan por la introducción. Lo que dice Silvan me recuerda lo que solemos decir con mi colega en Francia. En francés es, les données no son pas données. Los datos no están dados. Son una construcción social, frágil, y que necesita mucho trabajo. Primero, quiero agradecer a Geo Bolivia y a ATSIB por invitarme a dar este taller. Le agradezco también a todos y todas para pasar todas sus noches durante dos semanas en este taller. Espero que resultara a la altura de sus expectativas. Las mías están grandes. Además, gracias a Silvan, mi amigo, por la organización de todo esto, y a los compañeros que me alojan y me enseñan la cultura y la vida boliviana. Como vais a ver, mi español se encuentra bastante oxidado. Esto me da mucho estrés, como quizás se ve ahora. Espero que después de hablar con ustedes durante las semanas que vienen, me ayudara a excitar menos y entender mejor. Mientras tanto, por favor, acepte mis disculpas por el lenguaje roto. No voy a pretender ser un especialista internacional de cada uno de los programas que vamos a estudiar y utilizar, pero lo que sé es que existen y tengo una idea de lo que hacen. Y ser informático es más y más esto, es conocer lo que existe, saber lo que hace y cuando se lo necesita, no excitar a utilizarlo. Lo que voy a tratar es mi manera de hacer las cosas en el día de hoy. No es la mejor manera, ni siquiera la manera que voy a utilizar mañana. Como lo dijo Silvan, todo cambia muy rápidamente y hay que adaptarse. Si tratamos del curso, vamos a organizarlo en la forma de un taller bastante ambicioso, que voy a detallar ahora. Empezamos con un escenario. El escenario es el siguiente. Hemos sacado una fuente misteriosa de textos que llamó El Tesoro. Y en esta fuente hay como 10.000 documentos o 12.000. Y lo que deseamos es tener una idea tan precisa como posible de su contenido. Por supuesto, no vamos a leer 10.000 documentos. Lo que queremos es analizarlos automáticamente. Y más, vamos a crear una cadena de tratamiento de nuestros documentos que se podrá aplicar similarmente a otros conjuntos de documentos. Así que si sacamos otra fuente de documentos, todo ya será listo para analizarlos de la misma manera. Estamos algo como 30. El taller se va a organizar con 12 equipos de 5. 12 equipos de 5. Y estamos 30. Entonces, cada uno de los participantes pertenece a dos equipos. Y los equipos se van a llamar con letras A, B, C, D, E, F y de números. Equipo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada equipo tiene un objetivo preciso. Por ejemplo, será investigar cómo hacer la preparación de los datos, hacer cierto tipo de análisis, escribir la documentación, controlar que todo el taller funciona bien. Cada equipo va a tener una mesa y es responsable por organizar su trabajo durante las horas que tenemos juntos. Cada día tendremos algo como 10 minutos para los equipos de letras A, B, C, etc. Y después, un poco menos de una hora con el equipo de números. Y después, un poco menos de una hora con el equipo de letras. Y después, también 10 minutos con el equipo de números. Veremos esto luego. Voy a poner esto. En las reglas de este juego, de este taller, una otra regla muy importante es que es totalmente prohibido modificar los datos a la mano. Cualquier manipulación de datos, como una conversión, un enriquecimiento de los datos, tiene que aplicarse a través de un programa. Así, así se podrá aplicar de nuevo sobre datos que han sido mejoradas por otro equipo y se podrá aplicar de nuevo a otra fuente de documentos. Vamos a escribir un software y no vamos solo a investigar los datos. Cuando los programas que vamos a fabricar necesitan contener datos sí mismos, por ejemplo, si queremos extraer de nuestros textos los nombres de países, tendremos quizás una lista de países, esos datos secundarios tienen que figurar en un archivo aislado, separado, separado del código del programa. Otra regla es que tenemos que notar todo. Hay que notar todo en un wiki o en un borrador común que vamos a abrir. La meta de eso es que todo lo que hacemos sea reproducible. Así tendremos una base para escribir documentación y también para asegurar que no hemos cortado el camino. Ahora voy a listar los equipos o digamos las mesas. Entonces tenemos doce mesas y estas mesas están aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o A, B, C, D, E, F. Entonces las mesas A y la mesa A y la mesa cero serán los dueños del proyecto. Se van a ocupar de la coordinación interna y de la comunicación externa y tenemos un blog que hay que alimentar cada noche. la mesa B que también físicamente será la mesa uno pero no serán las mismas personas. La mesa B será la mesa de datos, adquisición de datos, depuración o limpieza, no sé cómo se dice, conversión, la creación de varios corpus de textos y quizás si tenemos tiempo al final de hacer unas visualizaciones. La mesa C se va a ocupar del CMS que es el sistema de gestión de contenidos. y se va a ocupar principalmente de lo que llamamos el back-office, no sé cómo se dice, pero la parte más técnica de la gestión de los documentos y se va a especializar en la búsqueda full text con dos herramientas MySQL y Sphinx si hay tiempo, Sphinx. La mesa D que sería ahí al fondo la mesa D se va a ocupar de idiomas en nuestro tesoro veremos que hay textos en distintos idiomas y como no vamos a leer cada uno de esos textos necesitamos un programa para detectar en qué idioma está escrito cada uno de los textos. También vamos a explorar cómo se puede hacer traducción automática de los textos y si tenemos más tiempo quizás podremos intentar la detección automática de los textos originales cuando tenemos una traducción pero eso es un poco más avanzado. En la mesa E haremos la extracción de términos lo que llamamos términos son nombres propios de personas o de lugares y también bueno de empresas empresas o otros tipos de términos si por bueno no voy a contarlo todo ahora y hay dos maneras de hacer esto una es de hacerlo manualmente no realmente manualmente pero con nuestros propios datos como nuestras listas de países o también a través de lo que se llama API que son interfaces de comunicación entre programas y podemos utilizar un programa de una empresa que hace análisis de textos que se llama Thomson Reuters y podemos interrogarlas con nuestros textos para que nos digan qué términos han encontrado y eso es bastante bastante complejo desde punto de vista de programación en la mesa F que está por aquí intentaremos hacer clasificación automática de los textos con proceso de lenguajes naturales eso es creo lo más difícil técnicamente y no sé lo que vamos a conseguir pero a mí me parece un desarrollo reciente muy interesante que se hace en este tema de tratamiento de datos en las mismas mesas vamos a tener otros equipos y en la mesa uno bueno la mesa cero ya ya hemos dicho que eran los dueños vamos a ver dos equipos de dueños en la mesa uno tendremos un equipo responsable por la documentación es decir escribir la documentación técnica diseñar pruebas y el packaging el packaging del producto final si conseguimos hacer un producto en la mesa dos vamos a programar el sitio web y será la parte no será la parte de back office sino de front end la interfaz pública del sitio y bueno haremos diseño gráfico con HTML y CSS etc en la mesa 3 haremos cartografía con una herramienta que se llama D3 que es programada en JavaScript y haremos un poco de geocoding que es con nombres de lugares es encontrar las coordenadas de longitud y latitud y bueno veremos cómo hacer un mapa de los términos que el otro equipo habrá extra extraído gratis en la mesa 4 haremos visualizaciones también con D3 punto GS pero serán visualizaciones no serán mapas serán visualizaciones con puntos y barras y todo eso y haremos diseño gráfico con el formate SVG y en la mesa 5 haremos los tutoriales así que nuestro producto no será solamente un software pero también podrá ser utilizado por las 70 personas que no pudieron venir y así que podrán utilizar los tutoriales y habrá que hacer redacción y pruebas de esos tutoriales y finalmente vuelvo a las mesas A y 0 y añado una cosa muy importante esas mesas tendrán que ayudar de cualquier tipo de ayuda que necesitan los otros equipos si necesitan no sé beber una Coca Cola o tener una mano más para programar o cualquier cosa las mesas los dueños tienen que estar al servicio de de todos así que con todo eso no sé si empezáis a ver la meta final con todo esto ya podemos imaginar que lo que será nuestra meta final tratamos de programar un software completo de análisis de un conjunto de textos que llamo el tesoro y al final si todo pasa bien tendremos un sistema de visualización de los documentos individuales completo con un motor de búsqueda y todo eso y también un sistema de descubierta del conjunto y este sistema se podrá aplicar a cualquier fuente de documentos y si además ese sistema se puede instalar bastante fácilmente si tiene una documentación clara ejemplos simples que se instalan rápidamente tendremos la versión 1.0 de un software muy útil eso es probablemente muy ambicioso demasiado y si acaso no lo conseguimos todo por lo menos tendremos una versión 0.1 no sé si tratamos del calendario ahora o si entonces cada día el calendario va a ser un poco similar empezaremos con 20 minutos de charla como hago ahora intentaré presentar formalmente algunas de las herramientas que vamos a utilizar pero por supuesto no vamos a esperar el fin de todas las charlas para empezar a utilizarlas entonces hay un durante el taller durante los talleres iré de mesa en mesa para que empezamos más rápidamente y también a veces se puede que uno de uno o una de vosotros presenta la charla no es necesariamente yo que va a presentar después las mesas con letras no sé no sé si habéis remarcado que las mesas con letras están muy técnicas de programación y las mesas con cifras con números están más ¿cómo decirlo? literarios entonces entonces vamos a empezar con las 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 mesas de me equivoqué porque es el contrario vamos a empezar con las mesas de números que tendrán cinco minutos de encuentro así que el equipo uno bueno no sé dónde está el equipo uno se reunirá durante cinco minutos para tratar de lo que de lo que pasará un poco un poco después y después haremos una pausa y entonces cuarenta minutos de de las mesas de letras de las mesas técnicas y estos encuentros son para desarrollar algo investigar y son cinco personas que trabajan juntos para desarrollar su parte del proyecto después hacemos otra pausa de diez minutos y las mesas de números entonces se encuentran durante cuarenta minutos después hacemos otra pausa y las mesas de letras se encuentran de nuevo para cinco minutos solo para no olvidar lo que habíamos hecho hoy y lo que tendremos que hacer mañana y a veces tendremos presentaciones de resultados de de uno o dos equipos durante diez minutos y al final tendremos como veinte minutos de cuestiones abiertas y es mejor si las cuestiones se ponen antes de la sesión así que bueno yo tenga más tiempo para preparar un poco pero bueno son cuestiones abiertas y espero que habrá muchas cuestiones y al mismo tiempo se valida el blog cotidiano por los equipos de los dueños y eso dura ocho días y el último día el viernes como Silvan ha dicho haremos una presentación pública del resultado del taller en la gran sala abajo voy a hacer una pequeña lista de los lenguajes de programación que vamos a utilizar no es necesario es un experto en estos lenguajes pero vamos a utilizarlos el php para diversos scripts y spip está escrito en php vamos a utilizar python en francés decimos python pero bueno porque en python las herramientas de de nlp que son procesos de lenguajes naturales muchas herramientas están programadas con python vamos a utilizar bash y make que permiten hacer como pegamento entre programas utilizaremos mysql o postbsql no se para programar el cms y el motor de búsqueda javascript especialmente d3.js html y css para hacer el sitio web y también hay unas herramientas que utilizan java pero no vamos a tocar java solo vamos a instalar esas herramientas que necesitan que java funcione en en el ordenador bueno lo que queda es la lista de de los días de lo que de las charlas de cada día y bueno para hoy no hay no se necesita decir más mañana el martes 30 trataré de adquisición y depuración se dice depuración de datos y conversión y manipulación de datos y así utilizaremos o veremos las herramientas que se llaman Tika Pandoc csvkit csvkit y un programa que es difícil de encontrar que se llama cu para encontrarlo hay que buscar text as data el miércoles el primero de julio haré una presentación de cartografía y de visualización especialmente sobre D3.js el jueves el 2 de julio presentaré métodos para la detección de idiomas y también otros métodos para tratar textos como una herramienta de sumerización automática que le alimentamos con un texto largo y extrae automáticamente tres frases que salen y también trataré de una pequeña historia de Spip el viernes viernes tres veremos cómo extraer términos con varias herramientas después después la semana del lunes seis veremos herramientas de geocoding de traducción automática y de exploración de redes el martes siete veremos la indexación full text con distintas herramientas también el miércoles ocho de julio veremos la clasificación automática y hay una herramienta que utilizo siempre que se llama Gensim es G-E-N-S-I-M el jueves haremos simplemente una recapitulación y discutaremos de las etapas que quedan para publicar el proyecto y el viernes presentación pública del producto final y habrá certificados de certificados del curso y tendremos una como un debate sobre la revolución tecnológica y este debate se va a continuar bueno yo me vuelvo a Francia pero el debate va a continuar el lunes y el martes que siguen y ahí estamos al fin de mi presentación introducción no sé si habéis cuestiones o o entonces tenemos que distribuir las personas en las mesas mi primer idea era de distribuir era de hacer una distribución aleatoria y hay una regla es que por por ejemplo las personas que están en la mesa A tienen que estar repartidas en las mesas 1 2 3 4 5 entonces no no puedes estar en la mesa A y la mesa 0 no puedes estar en la mesa B y la mesa 1 vale no entonces puedo con una lista puedo hacer algo como la primera persona está en la mesa A y la mesa 1 la segunda persona está en la mesa A y la mesa 2 A 3 A 4 A 5 y después tenemos B 0 B 2 B 3 B 4 B 5 C 0 C 1 C 3 C 4 C 5 etc y así tenemos una repartición que dos personas nunca pertenecerán a dos grupos idénticos vale así cada uno trabaja con 8 personas distintas y así la información circula bien entre todo el grupo de 30 personas vale y bueno las mesas son distintas y quizás quizás tienen preferencias entonces después de la distribución aleatoria podrán cambiar hacer excámbios vale yo no voy a yo no voy a arreglar los excámbios entonces tú puedes m'aider para la repartición tú me vas a a a 1 1 1 2 2 2 3 3 5 1 2 2 Gracias. ¿Quién se encarga de la repartición? ¿Quién quiere encargarse de repartir y distribuir las mesas? Por favor. Un voluntario, por favor. O una voluntaria. Yo voy a copiar los nombres de los diablos. Aquí está la lista. ¿Alguien venga aquí, por favor? Gracias. Bueno, yo les voy a dejar entre las manos grandes de Filipe. Les deseo un buen curso. Realmente creo que va a ser muy interesante. Además, va a haber un producto que vamos a poder ver y todos ser orgullosos a un yo del resultado que se va a publicar. Esperemos que se va a publicar bien cada día en el blog, en YouTube. Vamos a ver todos los videos. Ojalá sea un buen presidente, que eso podrá repetir también con otras personas. Entonces, buena suerte porque creo que tienen mucho trabajo. Gracias. 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 Gracias.